Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Timberborn, gracias por la enfermedad gente, de nada, un placer, enorme, raro, pero aquí estamos, mala marea de 0.9 días, he cargado el save y dice, cuidado, ya ya me hago cargo, no te preocupes, hay que levantar esto, bueno vamos a ver que trabajamos en 20.000 zonas a la vez, me encanta esto tío, que pasa con esos árboles ahí copón, viene el oniano, este a cortarlo ya, verdad, vale, faltan algunos por talar, pero van a tardar un mes en crecer, con lo cual tampoco es lo más urgente, pero lo urgente para mi es que funcione dentro de un tiempo, o sea, no ya, que bien, que rápido, primos, vale, vamos a eliminar aquí cosillas, no, 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 ¿cuántos días? 0.9, bien, estamos bien, pulsa el shift, rapela, se llama shift, perdón, pulsa el shift, vale, esta zona, me parece bien para los árboles, eso sí, quiero poner aquí una compuerta, compuerta de nivel 1, flapa, que la hagan, me cago en la mar, ¿tas cargas la otra escalera? todo ahí, blazamos desde profundidad, tío, no es un detalle, ¿cuánta tierra queda? muy poquita va a tardar la vida, hacemos esto, no, no vale la pena, pero me he cargado la bajada, fíjate, vaya, es que rapela, hace, si dices, hace, es que da gusto verlo aquello, ya, 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 son la voce de los captores, ya me entendéis, hace que ya no la tapes, todo ahí, tapamos lo contrario, o sea, esto de aquí, vamos, ponlo de lado como tú quieras, así se va a hacer más rápido, creo, y esto tapado también, vale, perfecto, detonamos, con puerta nivel 2, se va a salir aquí un pelín de agua, sí, bueno, podemos cortar el flujo, por ejemplo, por aquí de momento, y hacer esto rápidamente, ¿verdad? creo que sí, hay material, eso va, eso es la risa, bueno, mira, podemos hacer el mismo recurso que hemos utilizado antes, 1, 2, detonamos esto, y así no perdemos agua, igual que hemos hecho en la presa Hoover, ¿vale? el caminito se va a tener que extender un poco, lo voy a pasar, fíjate, quítalo de aquí, bueno, espérate que has puesto, para quitar cosas ha ido, va siendo poniendo más, primo, ponemos esto pegadito aquí, hacemos un camino que vaya por la sequía, por ejemplo, para poder alargar todo lo suficiente, todo lo que haga falta, me refiero, y la bajada por aquí, ni a no, ni a no, de mano, de, claro, ahí va a estar la esta, la compuerta, primo, no se va a poder pasar, fíjase, fíjase, pues mira, me da igual, lo que lo mismo me da, me da lo mismo, hacemos por aquí, limpiamos, madre mía, estoy súper de focus, perdóname, he cargado la partida, pasa una cosa, y me ha calentado el tarro, vale, y ahora podemos hacer una plataforma de tamaño G1 para cruzar nosotros con los pies, y ya está, verdad, plataforma de tamaño 1 para cruzar para aquí, por ejemplo, o allí, donde tú quieras, me da igual, ahí mismo, ahí me sirve, sí, ahí me vale, no hay ningún problema con ponerlo allí, viene el caminito que tendrá que llegar al tanto temprano, bueno, primero para allá, perfecto, 0.8 días de malas aguas, malas, déjame esto que fluya el agua, que total no me hace falta, pararlo, aquí veo robles por cortar, eso me gusta, eso me gusta, el sirope, qué tal, mal, bueno, vamos a ver si ampliamos, en el día de hoy creo que vamos a resolver muchas de las cosas que están a medias todavía, nivel de agua actual de esto, una salvajada, una burrada, pese a que no estamos aportando agua desde la presa Hoover, todo esto viene desde la parte superior, nada más, nada más, nada más, ya, y esto si lo abrimos ya empieza a verte el agua hacia la derecha, no, no queremos eso, bien, pues entonces, perfecto, está todo inundadísimo, la presa Hoover ha llegado a su máximo nivel, ya no hay sobrantes, o sea, el excedente de agua se vertería por aquí, que no me parece mal, pero ojo, cuidado, esto no vamos a poder hacer, si lo vamos a poder hacer, estamos en ello, va, perfecto, lo bueno es que no se ha llegado a llegar lo suficiente, 9.25, falta un pelín, incluso hay retorno por aquí, sí, podría haberlo, faltó la 0.5, bueno, si hay retorno, que lo haya, no me preocupa, por ahora no, no estamos tirando agua para afuera, como hemos hecho tantas veces, esto se está haciendo muy rápido, con lo cual esto lo podemos detonar enseguida, en dos patas, quítame el agua que no veo, bien, eso es, y esto se está levantando poquito a poco, está quedado sin fueles, ay, que tolai, ¿dónde vas? a recargarte, pues a lejos, lejos, la verdad es que son un poquito tolai cuando se recargan, siempre se van a tomar por saco de lejos, pero bien, no pasa nada con eso, esto por aquí, esto habrá que elevarlo uno, queramos o no, porque para que fluya, no sé, me voy a esperar muchísimo en hacer eso, las ruedas están todas construidas, empieza a haber 250 230 tablones, el momento que dejemos de gastarlos, habrá, pues es que sonamos gilipollas el tema, pero, y la de 5 no estaría aquí mejor puesta, rapela, por mantener la unidad, sí, da igual, no, mira, a ver, vamos a dejarlo ahí puesto ahí, no me digusta tampoco, no me parece un mal sitio, retornamos esto, otro nivelillo más y más para abajo, ¿vale? y hacemos aquí luego la bajada y bajamos por todo, en principio, creo que va a funcionar así mejor, como decís por comentarios, que por comentarios soy súper gente súper sabia, luego en persona, no, de verdad, que es un placer enorme, 0.2 días para que se llegue el agua mala, está esto a nivel 5 casi, 452, perfecto, tío, perfecto, bien, 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 esto lo podemos detonar ya, no porque se va a ir todo el agua, hay que poner primero ese pedacito de tierra, que no se puede obtener el material necesario, pero pronto vendrá, ¿qué hay que hacer aquí? destruir todo esto, y ya con la sequía, que ya está de hecho, aquello bloqueado, en cuanto tengamos esto construido, que lo voy a priorizar un montón para que lo hagan hoy, tenemos dos máquinas de tierra sacando tierra, ah, por fin, vale, robores aquí, que hay 22 en huelga, ahí estáis, primo, no te dejéis, no os dejéis de trabajar, bien, vale, mala marea comenzó, el tirón cuando viene mala marea es irremediable, voy a poner aquí unos nonianos a trabajar también, bien, perfecto, que no falte gente, las minas están activas, están activas, mala marea, se ha cortocircuito a todas las cosas, aquí le tenemos este pelín de, cuidado, vale, espérate, cuando comience la mala marea no hagas nada, que tú quédate cerrado, vale, mantenemos ahí un nivelillo de agua, 1, 0, está bien, suficiente, de hecho esto tiene que desaparecer en el futuro, no pasa nada, y así rigamos todo esto, bien, tío, claro, mucho mejor, mira, ya puedo detonar esto, flap, cuidado, cuidado, vale, dos de altura, aquí, listo, priorizamos eso un pelín, aunque lo van a hacer rápidamente, 30 troncos, ya empieza a haber troncos, en el momento que dejamos de construir ruedas, son 50 ruedas cada tronco, que dices, no es nada, vale, esto ya puedo devorar un nivel más, me faltan dos por quitar, verdad, son dos, pues uno de TNT de nivel 2, aquí, flapa y flapa, y luego escaleritas de mano para bajar, hay cosas inundadas todavía, está bien, está bien, porque luego se, oh no, vaya fiesta, nian, nian, aquí no hay nadie ahora, verdad, mira, falta por poner aquí un poquito, y esta zona, podemos quitarla de hecho, y ponerlo todo de golpe, aunque da igual, no hace falta, lo voy a hacer, así, porque si no, a lo mejor pillamos un nuniano, yendo a poner la TNT que hemos puesto ahora, que hemos ordenado por él ahora, igual vola por los aires, y tenemos que montar una estatua, y no hay recursos para eso, que es por recursos, rapelas, no es porque nos quieras, dicen los captores, me refiero, yo que sé, no tengo muy claro eso, bien, está todo inundadísimo, cuántos días de mala marea, 29.6, nada, eso no es nada, la tierra va saliendo, despacito, pero va a ir saliendo, no hay que preocuparse, ya está fluyendo, o sea, aquello es un, es un esperar y ya está, vale, ahora este lo detonamos, y aquí ponemos una bajada, que este igual la mantenemos para siempre, porque poder bajar a la presa Hoover, a detonar, o a trabajar, o a quitar los píxeles de ahí bajo, que a mí también me dolió el alma de verlos, realmente no me gustaba nada ver eso, me estamos poniendo esta tierra, vale, voy a poner, lo que pasa es que si quito esto, rompemos el camino, tampoco van a poder llegar, así que no es el objetivo ese, no vamos a dejar que estas gentes trabajen, luego levantamos aquí un poco de terreno, lo ponemos elevado, ponemos una subida por allí, otra por aquí, y creo que sí, creo que llegamos a todo, creo que no está mal planteado el tema, finalmente, pero hay que destaquear un pelín de tierra, vamos a esperar un ratejo, que tampoco hay prisa, ya está todo esto suministrado, vámonos, más robleres aquí, quiero que haya troncos, un festival, de los mejores placeres de la vida, posiblemente, lo de la danza horizontal, sobrevaloradísimo, ya te lo cuento, mira, quítame cosas de aquí, esto me lo quitas así del tirón, ¿verdad? Sí, vale, quítame más cosillas de aquí, que me sobran, que me quitas, que me quitas todo esto para afuera, esa escalera que es lamentable, que no se pinta ahí, si bajamos dos niveles, ¿qué? ¿nos va a quedar alguno por quitar? ¿podemos bajar tres del taco? no, porque se va a quedar esto a dos de altura y no vamos a poderlo suministrar, dos niveles es una buena medida para volar todo esto por los aires, así que vamos a dos niveles, desde aquí, no llegarán más, fíjate que el agua mala, deberíamos subir en algún momento y tratar esto un poco, de costurar ahí unos pedacitos de tierra para limitar el paso, sí, vamos a empezar a disuadir de que el agua pase por aquí, empezamos por aquí, luego por aquí, vamos reduciendo el flujo ese, y quitamos los arbolitos estos y limpiamos la era, y hacemos aquí lo de los robles, ya para siempre, para toda la vida, y además incorporamos por aquí atrás otra cequilla de agua buena, para zanahoria que estén todas regadísimas, en plan ahí, madre mía, que de agua, correcto, falta el tema del sirope, que yo creo que vamos a poner aquí, árboles de los de sirope también, estamos construyendo, os habéis mojado los pies, ya va, cuidado que os contamináis, toláis, no, no pasa nada, en principio no es problemático tampoco eso, volar todo, todo, todo lo quiero fuera, pero claro, esto hay que canalizarlo primero, si no igual nos entra y nos mata, viene a poner tierra este en unión ahora, ¿verdad? sí, cuidado con los pies que te hace daño, ay, ya, dos y dos, eso es, vale, cuatro transportistas, cuatro trabajadores libres, no son muchos tampoco, ¿eh? troncos 137, tierra estamos sacando a buen ritmo, esto ya ha sido construido, pues aquí TNT de nivel 2 y a volar la paloma, se acabó la historia aquí, TNT de nivel 2, ala, y riguemos todo esto, bueno, qué gazo nomás, maja tío, qué guay, qué bien, primo, vente por aquí con un caminito que igual tenemos que llegar en el futuro, vamos a reservar el camino, de primeras, voy a poner aquí una cabaña de sembradores de árboles que yo creo un guardabosques, ¿dónde llegas? a todos lados, perfecto, en las cabañas de tala vamos a reservar un pequeño espacio, ¿y si ponemos aquí para más sirope de arce, tío? que los troncos no es nuestra principal necesidad, pero el sirope de arce seguro que lo va a ser, por el tema que os cuento de los drones que no tienen para comer y luego el este, es que esta colina es la de saber lo que va a pasar también, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a reservar aquí una cabaña para sacar sirope, perfecto, que aquí va a estar conectada a donde yo te diga, ahí no está conectada a ninguna parte rapela, así que bien pero mal, ya me entiendes, y ponemos aquí una de estas de el resinero que sé que sacar sirope, llegas a todo, llegas a todo, perfecto, y esto lo extendemos, aunque no hay árboles puestos, si no puedo copiar el proyecto, sirope de arce, ahí estamos, ala, aquí un dron, quiero, seguro, y aquí pues un José Miguel, me da igual quien sea, 600 de estos, bien, que tablones tratados se empiezan a stackear, eso es lo que decía, y tablones también se empiezan a stackear, bien, estamos recuperando la normalidad, que trabaje aquí un señor de estos robóticos porque al final nos pilla lejísimos y si tiene que venir un chaval, igual tarda la vida, que venga un drone y trabaje, sí, porque el sirope al final se suminiza hacia estas fábricas de aquí, que son las que producen lo otro, que es sirope, sirope en toda, verdad, falta en este, falta, no, no trabajan aquí en unianos, vale, claro, está parado por las noches, ahora sí son todos lejagots, bien, no creo que esto nos salve, pero tenemos 212 drones, que no está nada mal la cifra, bien, para esto que rapela, porque una opción es opción o opción E, esto es detonarlo todo hasta el ras, bajar bien bajado aquí, creo que es lo mejor, y así ponemos los baños de barro aquí y vamos a poner cubos y cubos, que luego habrá que poner plataformas porque van sobre la plataforma, pero tengo cero problemas con eso, ya iremos viendo en el futuro, habrá que bajar para rellenar su hueco de tierra, por el final ese agua se malogra, aquí también se va a malograr esta cantidad de agua, pero bueno, tampoco es un problema serio, el acequio llega hasta el final, el robor es sembrando arboritos, perfecto, y las resinas ahí para sacar en cuanto se pueda, ojo, esto no me he puesto aún todavía, demasiado alejada, ah, no te llegan con los brazos ahí, cago en la mar, ya pues pensaba que sí, que en diagonal podían trabajar, pero a veces sí, a veces no, se ve que no hay una mecánica que yo no acabo de comprender por lo que sea, bien, está genial así, no tengo ningún problema con eso, ponemos esto, hacemos eso en dos patas, y mientras tanto, pues, ¿qué hacemos? volver a la presa, bien, ya está esto listo, detonamos ahí, flapa, si este era de 5, este era de 6, así que aquí vamos a tener de tamaño 3, para hacer ese nivel 6, y este lo podemos ir ya suprimiendo, y poner aquí la TNT de nivel 3, que al final se puede acceder, y este creo que también podemos ponerlo aquí de nivel 3 ya, nivel 3 y nivel 3, ala, los ejes de mi carreta, los ejes va a ser el jardín siguiente que vamos a plantear por aquí, voy a poner la última rueda, vamos a poner primero todas las salidas de agua, y luego empezamos a poner los ejes, porque es verdad que tienen que estar todos vinculados, y me dan un sistema de baterías que igual ponemos aquí arriba, aquí hay espacio más que de sobra, o sea, aquí baterías todas las que tú quieras, y luego unas pocas más, y vamos viendo, pero estamos trabajando también en esta zona, que es que es maravilloso trabajar en 10 sitios a la vez, me encanta tío, vale, mira, esto vamos a limpiarlo del todo, eliminamos estos últimos recursos, y esto habrá que canalizarlo un poco, no sé si al final aprovecharemos la energía, en mi cabeza, mi cabeza dice no, pero mi cabeza no tiene ni idea de las cosas, mira, esto no llega por poquito, así que hay que extender un poquito más ese camino para tener acceso hacia este, perfecto, y todo esto, pues lo siguiente, tenete cuánta hay, 98 brazos, hostia que de brazos, ahora faltan cabezas, bueno, pues hay que ir balanceando eso, debería sacar la cuenta de hacerlo de una vez por todas y definitivamente no andar torpeando con eso, ¿a que sí? pueden ser como yo, ¿verdad? Tiene sentido, bueno, vamos a bajar esto un nivelillo más, porque el de arriba se bajará con nivel 3, todo esto vamos a suministrarlo poquito a poco, como forma lleguen, luego hay que hacer una subida y lo hacemos, que no me preocupa para nada, y esto aquí, nivel 2, todo, ahí, a reventar, vale, mira, esto lo quitamos hoy, a ver si lo podemos priorizar un poco, no creo que esté agua mala venga a hacer la zanahoria, por eso habrá que sacar un poquito el bracito para afuera, de hecho, es que son 3 tapones, tío, son muchos recursos para tapones, ahora tampoco fluye el agua mala, pero bueno, tampoco nos preocupa mucho, vale, esto en principio ya debería estar limpio, ¿verdad? si ahora colocamos aquí el poquito de tierra que nos pide, hacemos eso por allí, incluso podemos llegar a poner este, 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 y este, y este, otro hasta aquello bajo, como las cosas bajas, sí, pero bueno, se va a llegar igualmente, no hay problema, este está un poco lejos, quizá este, ¿o qué? vale, sí, porque el camino no tiene acceso tanto, hay que extender el camino un par de celditas antes de que pongan esto 3, y así llegamos a todo, y dejamos aquello ya regulado, y canalizarlo para conseguir energía, es lo que os digo, depende solamente que haya mala marea, o que no haya sequía, y eso pasa muy de bobas a pelas, esto vuela, esta es de nivel 5, la siguiente es de nivel 6, ¿verdad? eso es, así que aquí nivel 6, esto, hasta que no esté listo del todo, no voy a saber si funciona o no, y va a ser un descubrimiento, que igual nos arrepentimos de haber venido todos, esto aquí se pone de nivel 3, y luego habrá una de nivel 1, perfecto, esta va para afuera, 6, 7, 8, 9, y faltará una parada de 10, que vamos a poner aquí, igual ponemos 2 o 3, o algo así, para vaciarla todo lo que nos reste, todo lo que quede, lo que sea, no tengo muy claro cómo haremos aquello, pero bueno, iremos viendo, queda un pelín asimétrico respecto a esta zona, que me duele el cocoro de verlo, pero bueno, en fin, no pasa nada, vale, ya podemos también quitar esto, para hacer la técnica mágica que describisteis vosotros, que es copiar esto, voy a poner aquí de nivel 3, flapa y flapa, venga, y esto por puro toque, voy a poner aquí de tamaño 1, y listo, 8 personas sin trabajo, no son muchas, 160 haciendo el Weber, que me encanta a mí que hagan el Weber, aquí está creciendo ya esto para el sirope, bien, lo que falta es subir y bajar toda esta montaña, pero claro, pero claro que la pela, qué problema tienes con eso, si es que te he perdido al río, no lo sabes, sí, es verdad, 1 y 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, va a costar esto, dos patas, dos patas va a costar, va a requerir más tiempo que esfuerzo realmente, y así ponemos esta zona mucho más grande, esto podemos detonar ya, con lo cual el agua que cedería, porque agua ahí no hay, detonamos, a la altura de esto, 1 y medio bien, está un poco descompensado, igual inundamos cosas, pero bueno, me trafrio un poquitillo de agua, ya está, dejamos eso que se inunde, y cuando esté inundado, paramos el flujo de agua, vale, ahí, ahí te cierras, casi, pero no, fíjate, fluye, fluye, ahí, ahí ya ha fluido, ya está, ya está, ya está, y así se riega todo, poquito a poco estamos reverdeciendo el mapa entero, me parece una cosa loca, y este agua mala viene por aquí, que me gustaría un montón desviarla, pero claro, de la marinera, es que todo esto antes era campo, pero literal, no soy yo de hacer esa coña, pero literal, 11 troncos, nada más, nada más, bueno, estamos ampliando aquí, ostras, vaya festival hay aquí montado, tío, maravilloso, ¿se puede llegar a estar aquí abajo o qué? Sí, se puede llegar, podemos priorizarlo como un montón, para detonar esto en el día de hoy, priorizamos todo esto muchísimo, y ya está, bien, 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 esto, aquí vamos a poner, ¿qué me falta por quitar? dos niveles más, robles a los salvajes, les acabo el problema de los robles, ya para siempre, mira, esta de esta lista, aquí cabe esta de qué altura es, de altura 6, estamos suminizando cosas, faltan bloques, bloques de metal empieza a haber, tablones tratados empieza a ver también, bueno, muy poquitos, pero empieza a haber algo, y esto lo pondrán los José Migueles cuando ellos quieran, claro, no vamos a presionarlos tampoco, a ver si se van a hacer una quincena en la cabeza, qué bien, tío, ¿cuánta tierra hay? 800 de tierra, ostras, es que te olvidas un momento, es una barbaridad, realmente digo una cosa, no cerrar esto por aquí, para poder bajar y bajo, que no vamos a volver en la vida, en principio no quería yo volver por nada del mundo, es tontería, así que todo esto fuera, fuera y fuera, y aquí tierra, a lo salvaje, vamos a poner más tierra desde aquí, desde este ladito, desde el otro, me da un poco igual, también tenemos un camino por ahí transitable, así que lo mismo da que lo mismo tiene, tierra quiero, ¿cuánta? sí, 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 o sea, me refiero, no veo, me falta ángulo, aquí para ver, aquí no se pueden poner evidentemente, pero aquí sí, hasta la línea sería esa más o menos, esta es una buena línea, y ahí ponemos más robles, y dejamos esto bien, sembra de robles hasta arriba, dejamos la válvula agua mala, y que si la abriese saldría agua mala, pero vamos a contaminar el terreno, y no, ¿para qué? no, mira, hasta ahí llega, justo hasta esa línea es, y falta uno de altura, o estoy poniendo uno de más, me sobra este, vale, pues este para afuera, y ahí echar tierra, vendrán a su ritmo, cuando sea, no tengo ninguna prisa con eso, podemos incluso arrastrar las comportas, un poco más hacia afuera, no sé si eso irrigaría aquella parte, pero es posible que sí, ponemos las comportas ahí, y listo, y lo comprobamos enseguida, engranaje 400, vale, hasta que no haya exceso de tablones, durante un tiempo, y bien de truncos, no vamos a cambiar eso, aquí está el sirope, me ha parecido más urgente que el otro, ¿dónde está este noniano? le añado, ¿dónde estás? noniano, sembrando, vale, vale, ya te iba a dar con un palo, no te preocupes, primo, ya hemos puesto esta tierra ya, ya desvía el agua, pero veis, aún se mete un poquito por aquí, hay que controlar eso mejor, habrá que controlar esto, no sé de qué forma, viniendo por arriba, básicamente, puedo detonar este nivel, poquito a poco, sí, conténete en nivel 1, que lo vayan haciendo por pasos, no tengo ninguna prisa, para poder cruzar, y cerrar esto bien, y canalizarlo, quizá para el tema de la energía, me resistí un montón, pero no niego que quizá, en el final lo hagamos, demoler, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, más tenete aquí, please, flapa, más tenete aquí, ahí también, todo lleno, esta podemos detonar ya, esta es la fase que yo os decía, esto para afuera, y esto para afuera también, y esto aquí, más para afuera, a ver que no, que se, madre mía, de repente, vaya lagazo, esto lo han puesto desde arriba del todo, me parece genial, esto lo expandimos un poco más, y ya el siguiente nivel que queda, lo quitaremos desde arriba del todo, verdad, porque este es A3 y punto, correcto, es A3, deberíamos violentar este árbol y el de al ladito, mira, es que no pensaba, os lo prometo, nunca en la vida que íbamos a terminar trabajando aquí más, o sea, me ha pillado a mí, como vosotros, de decir en serio, bueno, igual vosotros pensabais que sí, pero yo te lo prometo, que tenía claro que aquí no venía a trabajar más en la vida, y al final, fíjate, vaya liada, TNT de nivel 3, y aquí de nivel 2, perfecto, este árbol se va a poder quitar desde arriba, y nosotros también, vamos a priorizar un montón esto, para que lo hagan, mientras yo estoy mirando, me gusta un montón verlos agachar el lomo, y se agra las manitas, vale, ¿qué pasa aquí? no pasa nada, tranqui, que de agua mala sale por ahí, es una locura, tío, la canalizaremos, tenemos el, tenemos el espacio para hacerlo, le ponemos aquí una tira de ruedas de 180 de largo, y canalizar, canalizamos, no hay ningún problema, ¿esto qué pasa? que no viene ni dios, ostras, costumamos como muy lento, muy mal, no estoy seguro, este es de 7, ¿vale? con lo cual aquí detonamos con una TNT de nivel 1, y ya estaríamos ahí, listos con eso, hemos humanizado toda esta línea, maravilloso, pues a volar, y ahora como bien decías en comentarios, esta ruta es accesible ya para nosotros, con lo cual podemos humanizar esto, así que gracias por el consejo, porque desde luego que, desde luego que, desde luego, esto lo podemos poner a prioridad azado, faltan constructores literalmente, o sea, falta gente, no pensaba yo, o sea, pensaba que íbamos a construir más al principio, cuando estamos levantando la colonia, estamos ahora ya con los proyectos megalómanos, requiriendo mucho más recursos que antes, lo cual me parece una cosa absurda, pero bonita, no sé, esto está demasiado lejos, vale, pues entonces habrá que detonar esto con nivel 1, para poder acceder a ese arbolete de Warry Page, que no pasa nada, lo hacemos y punto, este vendrá con TNT de nivel 2, que luego yo puedo copiar para bajar todo este nivel de golpe, esto se puede detonar, y extendemos un poquito más la TNT de nivel 2 aquí, y bajamos todo esto en dos patas, va a bajar en dos patas, ya verás, esto que hacemos, pues es que le decimos, not to the beach, ¿dónde vas? ah, faltaba uno por poner, menos mal, porque casi me lo cargo, ¿qué pasa? que la zona de acceso hacia la mina, se va a quedar sin acceso durante un tiempo, pero va a ser un tiempo escaso, tampoco me parece una cosa loca, habrá que suspender todo esto, la escalera se va a quedar ahí puesta, debería ser vertical, ¿verdad? mucho más fácil, y tampoco es una zona mala, realmente lo que pasa es que deberíamos esperar, quizá poner esto en pausa, y no va a haber nadie que se quede ahí bloqueado, ¿qué estáis haciendo? sacando engranajes y todo, vale, en cuanto a lo vacío, deja de venir gente, ya está, vale, pues esto va para afuera, para afuera, para afuera, y para afuera todo, quitamos todo esto de aquí, lo recuperamos, y así podemos detonar esto del taco, y poner luego escaleras de mano, ¿vale? que van a estar un ratito sin trabajar, no me preocupa, esto que es un camino debajo, escombros y el camino, ¿no he copiado la TNT ahí? no puedo ponerla porque hay un recurso, ¿cómo? bueno, me lo que te digo, tablones y troncos, ¿qué es eso? ah, estaba el camino debajo, ya sabía yo que era algo de esto, en fin, no pasa nada, claro, ahora no se puede subir ahí, pero eso veremos luego, se va a hacer problemas, mira, esto también se va, y esto es así, y así, y esta, si la cambiamos por una TNT de tamaño 3, se acabó el jardín, tenemos esto ya montado, y listo, ¿verdad? vámonos, qué ira de olla, tío, de verdad, qué ira de olla de juego, qué cosa más enferma, tío, cosa más enferma, claro, mira, esta zona ya es accesible, no me da ni cuenta, pero perfecto, maravilloso, esto y esto, ya pueden venir por donde quieran, ese HTP no saben dónde estaba, madre mía, no arranca la moto, estoy fatal de lo mío, de estar, esto quizá va a ser lo difícil, porque aquí, facilitar que el agua fluya, se va a poder hacer con compuertas de 2 de altura, también, rapela, sí, eso lo podemos hacer con compuertas de 2, de tamaño G2, qué pasa, que esta línea y estas están descoordinadas, y digo yo, ay, digo, ay, sí, no me gusta, tío, no me gusta nada, me da una rabia, no, tampoco es eso, pero no me gusta, a ver, es un detalle mínimo, eso sí que me preocupa, por eso me pasa a un gilipollez, nadie le ha pillado, no hay igual, bien, podemos empezar tierra y 744, lo cual quiere decir que esto lo estamos haciendo a buen ritmo, perfecto, aquí se puede poner un poquito más de roble, que vayan creciendo, ya hay 11 troncos, bueno, no salimos del joyo, pero ya saldremos, y lo que toca es empezar a poner aquí tierra, como si estuvieras mal de la cabeza, pero mal, mal, ¿cómo de grande lo hacemos? Esta es mi pregunta, porque, sabes lo que te digo, ¿ampliar con miedo o ampliar como si fuera la última vez? Mira, esto también se puede transitar ya, vamos a levantar todo esto en una celda más, sí que quiero aprovechar esta esquinita, me gustaría como respetarla en principio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, esto para afuera, más tierra que ponemos por allí, pero la ponemos como la hemos orientado anteriormente, desde aquí para allá, perfecto, y aquí diría yo, mira, si lo roble, pues por aquí, vamos a empezar por una tirada por aquí, luego vamos viendo el resto del tema, ¿vale? Vamos a incluir esa, esa pequeña colina que hay allí bajo, ¿por qué no? ¿no? ¿por qué no hacerlo? Y ya está, y Santas Pascuas, y ahora vamos viendo esto bien, me falta una línea por poner aquí, ¿verdad? Tiene que subir un puntito por encima de la altura del terreno, que es, vamos a dejarlo así por ahora, voy a quitar esa línea de árboles que está ahí en el límite, esta línea se va a tener que ir, para poder nosotros pasar con los pieses, ya peleamos la compuerta de juventa, hacemos aquí otro recrecido enorme, como ahora no aprovechamos tanto los niveles, sino que aprovechamos más bien el agua por nivel, no sé si lo he dicho bien, se ha entendido más o menos, espero que sí, esto podemos detonar también, pero aquí ¿quién va a venir? ¿idiota? Joder, de verdad tío, mira, no pasa nada rapela, no te insultes, no te faltes, no faltéis al respeto que no vale la pena, hace esa que un puente de tamaño 1, y ya está, digo yo, no hacen aquello, claro, se ha roto el camino, todo ahí, en fin, pero mira, este ya está listo, pues detonamos todo esto, otra fase más, esto va para afuera, esto también se va, quitamos el caminito este que ya nos sobra, ponemos más TNT de nivel 3, aunque aquí no habría que bajar tanto, bajamos por capacidad, y por obsesión, y por trastorno mental, psicológico me refiero, esto, hostia, le he dado, mira fíjate, en lugar de darle a la C, me he cargado el recurso, bueno, a nadie le sorprende tampoco, verdad, bien, ¿sabes lo bueno? que si yo abriase esta compuerta, un poquitillo, o sea, si le abriésemos, todas las ruedas girarían, todas, misma energía, verdad, 100, sí, eso quiero llover, eso quiero llover, bien, y luego por el sobrante, cuando no haya sequía, y toda la historia, creo que estamos bastante guay, 14.000 de agua, no está mal, luego aprovecharemos y pondremos más, cuando empiece a guardarse algo de metal, también emplearemos las plataformas estas, que la batería hace que no la veo, millones de años, pero deben estar bien, porque no me han pedido atención tampoco, todo esto va a volar, todo esto va a volar también, hacemos luego la bajada de nivel 1, y vamos bajando a todo, deberemos hacer el joyo primero, y luego bajar del taco, esto está impedido el paso por aquí, o se va a fluir, o se va a filtrar el agua, se va a filtrar, bueno, no, porque no se va a inundar a esta altura, se va a quedar siempre un nivelillo por debajo, bien, entonces no preocupa, no preocupa eso, vamos a bajar por niveles aquí creo, cuantos niveles hay que bajar realmente, es difícil calcular esto, esta mide cuánta altura, mide 5, o sea que hay que bajar 4, verdad, también lo puedes calcular con movidas de estas, 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, de acuerdo, pues es, es una canción eso, vale, detentoramos ese, luego detentoramos otro, le hacemos la bajada, y ponemos toda la tierra, y regalamos este hueco enormemente relleno, agua ya no estamos sacando, vale, pero queda una barbaridad todavía, se acaba de secar la zona, genial, perfecto, eso quería llover, este agua que le ha pasado tío, se ha evaporado ya, no puedo ser que se evapore esto a esa velocidad, no, porque no nos queda agua ahí tío, si te ha la 22 días sin evaporarse, no, esto sí que me ha dejado loco, igual he dejado un nivel de agua, muy mínimo, y muy ridículo, y ha sido eso lo que ha pasado, mira todo esto ya es accesible también para los chavales, madre mía tío, vamos a empezar por la parte alta, evidentemente, pues he empezado por bajo, cuéntame qué hacemos, y aquí podemos ir llegando poquito a poco, esto no hemos llegado, porque estaba muy lejos del camino, pero no hay problema, y aquello está sequillo, no llega hasta el irrigación, pues igual vamos, luego damos la vuelta con la sequía por aquí, santas pascuas, no hay problema ninguno por ahí, pero bueno, como estamos en 10 sitios a la vez, que esto es lo que me encanta, este juego, lo loco que te puedes volver, vamos a quitar aquí 10 de monedificios, aquí hay 5, 6, 7, 8, 9 y 10, y creo que incluso podemos permitirnos quitar un pelín más, pero no hace ni falta, detonar todo esto va a ser gustito, va a ser ahí, ay, repeluco, tablón está de 267, troncos hay 12, bueno, por eso estamos trabajando aquí, vamos a ampliar esto como las cosas ampliables, ya verás, estamos teniendo el material aquí ya, ¿verdad? por fin, claro, es que de verdad, la he liado yo, y no será la última, es que a nadie se lo oculta eso tampoco, más TNT aquí, todo esto, llega hasta ahí, vale, pues el caminito llega hasta el siguiente, esta es la forma que vosotros decís para quitar la presa a Hoover, y gracias por el consejo, llega tarde, no llega, llego tarde yo a leerlo, no llegáis tarde vosotros, pero, perdón, gracias, eh, ya está creciendo aquello, tío, va a ser un tema esto, y esto también ha crecido un poco más, perfecto, y estas compuertas se pueden ir a pasear, que esto va a irrigar un pelín más la zona, no mucho más, pero algo más, va a irrigar, ay, ay, eso es, eso es, ahí estamos, muy bien, muy bien, muy bien, y aquí faltan tres árboles, y podemos sembrar justo hasta esa línea, no, mira, eso no se puede sembrar, pues igual me voy a la cabaña, ponemos otra cabaña, y me voy más para acá, ya podemos quitarle esto también en terreno, todo lo que tú quieras, y luego más, Dios, es que no se acaba, tío, no te suelta el brazo este huevo, tío, es una cosa enfermiza, soy yo, o sea, vosotros jugáis igual, verdad, no soy yo solo, o sea, esto pasa a vosotros igualmente, no estoy solo en esto, es que no, si lo estáis viendo, que no soy muchas personas las que lo veis, pero soy, o sea, quiero decir, si lo tengo que dar de comer a todos, me cuesta un dinero, gente sois, no se ve como cities, pero se disfruta mucho más, esto era de tamaño 3, a detonar flap, y ahora tamaño 1, y ya tenemos ahí la bajada lista, y me voy otra vez, al otro sitio, que me gusta, lo que me encanta a mí, es saltar de un proyecto a otro, tío, pero me flipa eso, sé que a lo mejor, queda un poco loco, lo de seguir mis procesos mentales, y tal, tampoco lo sigáis muy de cerca, no son, son lamentables, casi todos, así que nos calenté mucho con eso, y esto va a quedar, una planicia aquí del copo, venga, aquí donde están los nianos, cago en, ya viene, ya viene, ya viene, esto vuela por los seres en dos patas, el agua mala canalizada, si, la vamos a canalizar, o respeto eso, o respeto eso muy fuertemente, no es lo que quería hacer, pero lo vamos a hacer igual, esto ya se puede ir al carajo, esta con puertas de 7 de altura, para acceder allí, vamos a tener que poner puentecitos, esto va a ser un poco un lío, ¿verdad? porque si yo pongo aquí una TNT, se puede colocar, hemos dicho que así de forma cruzada, no, ah sí, pues entonces lo va a ver, quitar el puente tarde, o sea pronto me refiero, vale, pues vamos a hacerlo bien a partir de ahora, puentecito, TNT nivel 3, y bajamos todo eso también a patadas, vale, esto ya puede irse, adiós, más capacidad para la presa Hoover, que es una cosa enfermiza ya, de la cabeza que pa' qué, pero bueno, esto lo detonamos con la tecla de detonar, que si no va a parecer la de antes, y sí que quiero, me quiero muy fuerte, vamos a poner todo esto también hasta aquí, el agua mala, aprovecharla, pero sobre todo que no haya, este charco de agua mala, que se vaya, que se vaya, que se vaya el mapa, se vaya pronto, se vaya cuanto más rápido mejor, esto también invierte agua mala, pero veis, esto es lo que os digo, esta sale del mapa enseguida, no nos afecta en nada, se va en dos patas, es que casi tocamos con la presa, jugar el fondo del mapa, me parece una cosa, de verdad, no sé a qué estamos jugando aquí, 0.33 de nivel, está bien todavía, a una irrespetable esa altura, esta TNT, si la suministramos hoy, demasiado alejada del distrito, ya te entiendo, o sea, esta no se puede poner, pero la otra sí, vale, lo entiendo eso, pero mira, entendiendo eso, que está bien entenderlo, vamos a gastar aquí, dineros, como vamos a gastar, porque, y si ponemos un caminito, y lo dejamos ya propuesto, rapela de plataformas, hasta arriba, para poder pasar aquí, que igual aquí venimos a veces, son 11 de altura, no toco más de vista, estos son troncos, como el copón, ya, vale la pena hacerlo así, tío, para poder trabajar esto bien, y con dedicación, o ponemos un puentecito, de distancia, de cruce y punto, porque con este llegaríamos, ¿verdad? y esto, ¿cuánto gasta? 20 y 20, 20, 40, 60, y es inaccesible, mira, vamos a hacer plataformas, tío, creo que va a valer la pena, porque aquí, llegaremos a pasar en algún momento, no sé cuándo, ni cómo, pero si respetamos esto, va a ser un andamio permanente, que vamos a poder utilizar, en algún momento, aunque sea para poner ejes, para poner nonianos, para hacer, yo que sé, para algo, igual lo utilizamos, con lo cual, creo que vale la pena proponerlo así, y ahí queda listo, y visto, y disponible, y transitable, para todos los nonianos, ¡ala! Tremendo trabajo ese, tremendo, pero bueno, está bien, me parece genial, este caminito, ya no va a poder llegar, porque queda un pelín alejado, vamos a hacer, atrás, 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 sí, no, porque primero, deberíamos poner, yo creo que la tierra esta, en aquel sentido, y rellenando poquito a poco, y luego venimos por arriba, ¿verdad? eso es, y luego, que no, rellenar un joyito aquí, para ampliar un poquito esto, también podríamos, porque si no ve cuánto hay tres, fíjate vaya lujos, con lo cual catalizador, ya hay 27, no está mal, tablones 18, tablones tratados 10, engranajes 400, aún quedan un montón de engranajes, porque tampoco estamos pidiendo muchísimos, esto está todo irrigado, esta zona se queda seca, no me gusta eso, no, no, no me va a gustar esto, ni ahora ni nunca, en la vida, no, 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 esto no va a ser así, ya te lo digo, esto no va a ser así, ya te lo prometo, línea, desde aquí o desde allí, me dan lo mismo, rapela, quiero que esté irrigado todo el rato, tío, no quiero que falte aquí de nada, qué pasa, para cruzar aquel sentido, bueno, más, esto va a ser imposible de hacer así, realmente rapela, o sea, esto así no se puede hacer, y ya está, no te calientes el tarro, porque esto no se va a poder poner así, hay que ponerlo al contrario, del otro lado, para aquel, esto, esto y esto, y el caminito es este, que está lejos, como las cosas que están lejos, ese arbolito me va a sobrar, o detonamos esto, que va a ser difícil, para que subir a poner la teniente allí arriba, no vamos a saber tampoco, pues me cargo este recurso, pasamos por el caminito, y listo, ya se el camino se extienda por todo, inundamos esto un pelín más, y listo, y esta compuerta no hace ni falta, realmente no hace ni falta, que lo suyo habría sido subir un nivel más, para tenerlo todo compensado, a la misma altura y tal, nanonio, 32 minutos, que te parece, pues ni mucho ni poco, como bien, ay, espérate, espérate, si aquello me voy a arrepentir, no haberlo hecho, como tenía que haberlo hecho, esto son tres, o son dos, son dos, nada más, nada más, pues esto, ya veis dónde va a ir, este caminito incluso, va a ser luego transitable, me parece una flipada, TNT3 primero, primero las TNT3s, y luego las TNT2s, vale, este TNT3 también de altura, aquello da igual, porque está al margen, y todo esto que hacemos, pues traer el caminito, para que sea alcanzable, primero planteamos la TNT de nivel 2, a ver hasta dónde llega, llega hasta allí, no llega más, pues esto hay que extender por aquí, y un poquito más para allí, lo cargamos todo, y ya baja esto a ras, y ya empezamos a poner aquí, robleres, como que te cuento, en dos patas estamos haciendo esto, lo del sirope aquel me ha jodido, porque tenía que haberlo puesto, estoy por volver, y subirlo todo a nivel, va a ser más, va a ser mejor, de largo además, me sabe fatal, porque acabo de venir, de hacerlo mal, pero es que, ¿cuánta tierra hay? mil, cago en la mar, ya ver dónde va a ir todo esto, ya te lo cuento, no voy a quedar a gusto, gente, me voy a quedar a gusto, lo siento un montón, me tenéis que perdonar, porque me tenéis que querer así como soy, que sé que cuesta, sé que cuesta, pero no, no lo quiero así, o sea, perdón, lo he hecho mal, es que es esto, por trabajar menos, luego sencillo, luego me arrepiento, no quiero eso, no, vamos a asumir, que el trabajo cuesta, que hay que hacerlo como hay que hacerlo, y que sé que venir a, se viene y punto, no estamos aquí, para estar haciendo el niano, si cuesta más, cuesta más, nos hemos ido, esta serie tenía que tener 25 capítulos, y vamos por 50, ya que más te da la pela, ostras, que rápido se habéis ido aquí, ¿no, nianos? ¿a que sí? tema, eh, falta aquí uno por detonar, ostras, ya la he liado, menos mal, porque me he dado cuenta de otra cosa, o sea, pero mal, me refiero, pero bien, claro, la he liado un poco, pero fuerte, mira, vamos a hacerlo, para que no haya que corregirlo en el futuro, ponemos aquí un pis y de tierra, nada más, uno nada más, ahí, rotado, queda igual la orientación, en realidad no importa, pero sí, creo que, creo que vale la pena hacerlo bien, si no, al final, estos juegos de gestión, me pasa a mí también cuando juego yo solo, y empiezas a rusear cosas, y dices, bueno, eso ya va para otra vida, y luego te arrepientes, tío, no, esto es una TNT de nivel 3, aquí como un piano de cola, ya está, y aquí va a venir este, que es de 7 de altura, porque esta es de 6, verdad, esta es de 6, esta es de 5 y medio bloqueado, sin problema, y luego, ¿cómo las configuraremos? va a ser muy difícil, creo que no se va a poder hacer automático, pero, esto va aquí, y este podemos empezar a detonar también, ponemos otro de nivel 3, y luego faltará uno nivel 2, y aquí va otro nivel 3, porque esta zona ya es accesible y trabajable desde aquí, lo cual es maravilloso, tío, esto no da, me da mucha libertad, nunca he hecho una presa, o sea, bueno, me tenéis que decir en comentarios, yo sí, yo estoy harto de hacer presas de sarapela, y esto va creciendo la presa Hoover ya, al final es que, da igual lo que llueva, o sea, lo que dure el agua, que digas la presa Hoover, no se llena ni para atrás, no es que no hay forma de llenarla, porque es imposible, me encantaría ver eso, y esta línea aquí, que me rompe el cocoro, tío, me cago en la mar, nada, vamos a tener que encajar nosotros en la patata, que está puesta así, y ya está, lo que sí quiero hacer, es cargarme esto, y levantar más terreno aquí, vamos a poner esta tierra, desde aquí, porque este pie se lo hace falta, para aislarlo, eso sí, me falta uno, ¿verdad? correcto, esto se ve para afuera, porque es accesible, esta zona también es accesible, esta de aquí también, y esto va puesto, desde aquí para allí, creo que va a pasar, que, pues habrá que subir y bajar, sin problema ninguno, ya lo veremos cuando sea, ala, la presa no se ha vaciado nada, no lo hemos quitado ni un litro aún, 934, ¿qué tal va esto? ¿qué agua tenemos ahí abajo? podemos medirlo en este guaje, 1.23, normalmente medimos en este otro, pero da igual, la referencia es la misma, ya estamos aquí trabajando con todo, madre mía, vaya festival, ¿y aquello qué? ¿ya hemos quitado todos los árboles? no, quitar los árboles cuesta un esfuerzo, la verdad, esto cuesta bastante, van a ir viniendo, venir van a venir, vienen más a construir que a quitar, ya, ya me jode, no pasa nada, ya vendrán a quitarlo, podemos priorizarlo un montón, y así lo van poniendo la tierra, rellenando todo esto, vamos a priorizarlo un montón, y que vengan a hacer esto, cuando se pueda, muchas cosas a la vez, pero muy bonito todo, la verdad, mira que ya está puesto a la profundidad que toca, volamos por los aires, y aquí tienen que caber 4 escaleras de mano, en principio, si no me he equivocado yo, tienen que haber 4, así, 1, 2, 3, 4, y 5, correcto, eso es, así, esto es otra cosa, 42 troncos, bueno, no son muchos, comida empieza a bajar ahora, pero creo porque no hay castaña, básicamente, patata la gastamos para producir biocombustible, que sigue habiendo una salvajada, mira, ya empieza a haber un poco, de catalizador, pero porque falta, no ya no se entiendo, porque tampoco estamos recogiendo sirope, stackeando sirope recogiendo, pero guardándolo no, no hay lugar a eso, bien, esto lo quitamos en dos patas, y rellenamos el turrulo este, que esto lo he hecho yo mal, ha sido culpa mía totalmente, hemos hecho aquí una subida, una bajada, luego hay que hacer una acequia, una cosa, cuando todo esto podía estar compartido, si estuviese al mismo nivel, no, no trabajamos ese aquí, aquí sufrimos todo lo que sufrimos, y luego un poquito más, para que todo funcione bien, vale, aquí ya ha sido puesto, puedo detonar todo esto del taco, ¿verdad? vale, ese aguamana se bloquea allí, buah, qué gustico esto más grande, tío, vaya maravilla, tenete que dar en 500, y extracto, ¿cuánto hay? 1.500, si es que no falta de nada, tío, no falta de nada, no falta de nada, primo, no podéis cagar de nada, a los captores me refiero, esto sí que va a ser un gozo enorme, ver todo esto planito, planito, bueno, no llegamos porque estamos construyendo las plataformas estas, por eso estamos gastando también tanto tronco, no hay problema, ¿qué le falta? agua a esto, vale, hay que soltar un nivelillo, podemos soltar lo que queramos, es que mira, puedo bajar este a nivel 0, flap, y por ahí va a fluir agua, no mucha, pero este agua que va a fluir, pues no va a dar una cantidad, va a ver, no va a fluir agua, va a fluir durante mucho tiempo, por eso he puesto solamente una compuerta nada más, para que fluya durante mucho rato, y las ruedas se mueven mucho tiempo, ¿vale? porque hay muchísimos metros cúbicos aquí, en cada altura me refiero, me encantaría saber cuántos hay, pero no tenemos derecho a saberlo, porque somos gente lamentable, por lo visto, lo que sea, mira, aquí pasa un caminito, ya no, vale, dos de ancho, correcto, o sea que esto tiene que ir creciendo ya para acá, vale, última vez vale, rapela, mira, este camino va a desaparecer por completo ya, porque aquí hay que trabajar también, esto vamos a empezar a quitarlo desde aquí, por ejemplo, creo que desde aquí va a sobrar, vamos a hacerlo hasta ahí, por ahora, y luego si hay que hacerlo crecer más, lo hacemos crecer más, me lo ponéis para allá o para acá, me da un poquito lo mismo, va a ser más fácil utilizando la escalera, y aquel nivel también tenemos que cerrarlo por aquí, con lo cual esto igual lo ampliamos un poquito más, ok, no te sé decir, hasta que no termine eso del todo, no, no tengo claro, no lo tengo claro, hasta que no llegue al final de esta obra, no lo sé, esta es altura 7, este va a ser 8, este va a ser 9, y el de 10 igual lo encajo aquí en este ladito, para que empuje un poco las ruedas, y hacemos un serpenteo, que no sé si va a ser hacia acá, o debería serpentear por aquí, luego el agua va a perder inercia, por supuesto, pero al final por volumen va a empujar, quiero decir, no lo sé, haz más gestorrapela, parece que un loco en mi garra, tío, ya, 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 señor mayor, ¿cuánta? 9,17, este realmente la altura es de 8, como tenemos puesta, la, la, estamos abriendo la E2, nos quedan 8 niveles, ¿vale? menos el que hemos perdido abajo, con lo cual queda 0,17 por salir, no se entiende nada lo que he dicho, ¿verdad? más o menos, pero utilizamos esto un poquito, no es urgente la verdad, es que igual debería haber puesto plataformas de esta por aquí atrás también, tío, porque digo yo, no vamos a pasar casi, no ni nada, no ni nada, como no vamos a pasar por tanto sitio rapela, y fíjate la que hemos liado aquí, nos vamos a meter un jardín, pero curioso, a la espera de que se termine la anterior, esto suministra desde arriba, no, por lo más, solamente cuestión de esperar un pelín, creo que me faltan más constructores, tío, fíjate, 16 vacantes, mucho cuerpo de robot, faltan cabezas, extremidades hay, pues hay alguno aquí que está puesto para hacer bracitos, que vea fabricar cabezas, mira, este hace el cabeza de niano, ala, leña bot, engranajes, ¿cuántos hay? 350, ¿veis? casi no decrece el número, 120 troncos, bien, perfecto, estamos rayando todo esto, estamos dinamitando todo esto, no vamos a empezar ni a hacerlo, faltan constructores realmente, es que poner tierra es mucho esfuerzo, ¿verdad? aquí llegamos o no llegamos, no, falta el caminito este por tirar, y esto me va a cargar ya, todo este camino entero, esto no hemos venido a hacerlo, faltan, entiendo que sí, que faltan robots, básicamente faltan robores, esto como lo quiero yo, de aquí para allí, a reventar, hostia, que copio el camino, quiero copiar esto, a ver, este de aquí, ahora sí, también es verdad que el lag, pues, lo hace un poco complicado, porque cuesta hacer las cosas a veces, a causa del lag, no es una queja mínima, espero que me lo, me lo aceptéis como tal, porque no es una cosa decir, vaya, juego lamentable, pero el lag, pues oye, un poquito su molestia tiene, esto voy a quitar de aquí este agua, va a volar por los aires, que se salga, si se tiene que salir, porque esto así ha quedado lamentablemente mal, este camino tampoco nos sirve, si ponemos la compuerta, no sé dónde la pondremos, para poder cruzar, de hecho, quizá debería estar atrás, no, me he cargado la compuerta, no debería, o qué, ya es posible, estoy súper de foco, soy gente, que han pasado cosillas ahí, con la familia y todo eso, que no es como rapela, pero no grabes, si te han pasado cosas, no, o sea, a mí esto me relaja un montón, de verdad lo prometo, a mí meterme aquí a grabar con los captores, es como, no sé ni en qué país estoy, no sé ni de qué año estoy hablando, pero me relajo un montón, y estoy grabando precisamente por eso, así que, si me perdonáis, que esté un poquito de focus, os haréis que infinitamente, que me entendáis también, de verdad, a ver si os lo digo, que a veces la vida va a por un lado, a veces va a por otro, somos una historia, pero bueno, en fin, tampoco os quiero yo contar mis penas, esto vamos a ver, una noña, un caminito, que haya caminos aquí, que si son casi gratis, coño, son casi gratis, que tal los robles es ahí, no sé que ni uno, no, que nivel de agua hay aquí arriba, bueno, no pasa nada, esto está controlado, en cuanto baje de 1,19, de 1,11, se abrirá esto, la bomba volverá a verter agua para arriba, o sea que cero problemas, falta agua aquí también, todavía, que nivel tenemos ahí, que nivel 0,20, podemos abrir por completo esta, y va a fluir el agua, no sé durante cuánto tiempo, pero mira, flapa, dónde va este noñano, a poner cosas desde abajo, que tema más loco tío, no llegabas a 10 de distancia nada más, te he visto como irte muy lejos, no, no sé, no te quiero yo juzgar, hostia, le he puesto de tamaño 3 igualmente tío, joder, tamaño 2, rapela, tamaño 2, 2, 2 nada más, vamos a quitar esto, y ahí vienen los noñanos, son robóticos, no se le mojan los engranajos, igual sí, pero son impermeables, esto es de nivel 2 aquí, flapa y flapa, ala, voy a grabar más capítulos hoy, yo 43 minutos y voy a seguir un rato, porque es que me apetece un montón, ya os lo digo, es que me relaja un montón, me tiene que grabar con los captores, medio nivel de agua que fluye, las ruedas dan 150 caballos, energía, creo que estamos como sobrados, no lo diría así a boca llena, bueno, no falta, hace muchísimo tiempo que no vamos las baterías abajo del todo, se nota un montón, que hemos mejorado la producción, y aquello que tal va, está la mina parada, y aún así estamos estackeando metal, me encanta eso, bien, 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 chavales, bien, 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 ya veo que trabajáis eficientemente, debemos quizá aprovechar y colocar aquí la TNT nivel 1, y así lo detonamos todo de golpe, y así cuando vuele va a quedar aquí la gran planicie, que luego haremos, sí que quiero poner el aislante ese, de alguna forma, lo que evita que la mala marea agriete el suelo, que lo guarde y se vea así como roto, pero bueno, cuesta de ir esperando un poquillo, perdón por lo del agujero, los castores me entienden, claro, qué tal va esto, esto lo hemos puesto, no, pero lo pondremos pronto, bien, creo que va a hacer otro de estos andamiajes gigantes por aquí detrás, porque habrá que pasar, no sé cuántas veces, pero todas las que haya que pasar, mira las ruedas, parece que no, pero giran mucho rato, cuando abrimos una compuerta, únicamente perdemos las que quedan por detrás de los niveles superiores, pero todas las que pongamos luego por aquí, haciendo el serpente, creo que el serpente va a tener que ser así, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, lo bueno va a ser construir los ejes, lo de los ejes sí que va a ser una fiesta, porque no sé si venir de arriba para abajo, de abajo para arriba, da un poquito igual, esto verlo va a ser una historia, esto no va a ser fácil de hacer, esto lo tenemos que hacer por fases, no sé cómo, no lo sé, o sea, te lo decía Guillermo el otro día en el comentario, tengo mucha curiosidad por ver cómo vas a hacer eso, rapela, y pensé yo, yo ni te cuento, la curiosidad que tengo yo, te lo prometo, puede parecer que la curiosidad es tuya, pero es mentira, tengo yo más curiosidad que tú, por saber cómo vamos a hacer eso, hombre, ya lo hemos hecho un poquito regular, no rapelir, no, ni tanto, tampoco hay tanta diferencia, o sea, no sobra por eso, hay que poder acceder por aquí, que me parece bien, para llegar a todo, estos caminitos creo que hacen falta, para que se consideren unidos, no, parece ser que sí, vale, hay que hacer un acceso, esta escalerita la pondría por aquí, para que esté un pelín más cercana, esto lo quitaría, pondría yo unas escaleras de mano doble, para que suba, porque luego, el nivel tiene que recrecer a esta altura, esto de hecho, no sé si lo cerramos por ahí finalmente o qué, pero bueno, faltan robores ahora, pero cuando estamos haciendo cabecitas, va a haber un montón pronto, extremidades de bots, no estamos ni haciendo, están parados, porque están todas guardaditas, pues mira, aquí hay otro de extremidades de bots, también aquí cabeza porfa, vamos a hacer cabezas a lo salvaje, cada 18 horas una, podemos incluso activar alguna de estas fábricas, entiendo que no, porque esta todavía está parada, faltan cabezas de niano, cuando vemos que estén todas funcionando, aquí va a haber más robots, al final del episodio, de lo que esperaríamos, esto avanzando también, bueno, es muy curioso, pensaba que le íbamos a pedir menos, a los nornianos, conforme avanzásemos en la construcción de cosas, y es totalmente lo opuesto, o sea, cuanto más avanzamos, más le pedimos, más le pedimos, y cada vez se hace, o sea, no sé si somos solo 300 chavales, 322, esa es la cifra, más los drones, si vamos a poner 16 horas de trabajo, un tiempo, escaso solo, ya veréis como agiliza un montón el proceso, también estoy yo como muy pureta, que no quiero que trabajen demasiado, pero también, en algún momento, que ha apretado ahí un poco, hombre, que no estoy ni web, mira, aquí vamos a tener que poner una pequeña plataforma, para cruzar, y poner otra por aquí, tampoco sea una mala solución, porque aquí, habrá de poder acceder en algún momento, y aquí igual, para el bosquecito este enorme, así pueden trabajar desde abajo también, perfecto, esta TNT solamente se puede colocar desde arriba, ya está lista, ya está lista, pues ya me puedo cargar parte, bueno, no, falta un pelín todavía, este va a tener, este no se va a poder poner desde aquí, podemos detonar todo ese nivel, no, hay que borrar primero esto, nos cargamos parte de todo esto, vale, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, y esto lo replicamos por aquí, flapa, esto que le pasa, lo mismo, quitamos este caminito de aquí también, y lo ponemos ya detenente de nivel 2, y va a bajar esto del taco, muy bien, muy bien, luego hacemos una subida hacia la mina, del tirón para arriba, y ya esto está como tenía que ver, esta al principio, pero claro, te hacen falta 400 captores de golpe, si es que si con menos captores no hacen nada, le digo, le da a detonar, creo que sí, mira, esto ya puede ir bajando poquito a poco, vamos a poner otro nivel, aquí son tres más, para bajar, de hecho, esto tiene que bajar hasta el suelo, hasta el ras, no tengo problema, vamos a ir detonando poquito a poco, esta zona no podemos limitarla el paso, porque habrá que, no, si no, no podemos llegar hasta allí, vale, paso por paso, rapela, esta sí que podemos dinamitarla ya, esto es nivel 7, este será 8, o sea, aquí ha faltado uno, hemos dicho, nivel 2, y aquí ponemos uno de nivel 3, y luego ahora poner otra de nivel 3, con lo cual, esta zona sí que habrá que bajarla, seguro, esta tendrá que irse, igual no podemos acceder, si desde arriba, desde las quinitas se puede echar, vale, no me queda muy claro eso todavía, tengo como ciertas dudas, a nadie se lo oculta, verdad, y esto entiendo que va a tener que venir como por ahí, creo que es la forma más atractiva, de hacer la serie también, porque si yo dijera, vamos a hacer esto, y estuviésemos aquí focus con la cámara todo el rato, mirando aquí, pero luego te faltan árboles, pero quieres insistir aquí, me parece que es mejor ir como variando, saltando unos y todo al otro, que es un poco a lo mejor esquizo, pues puede ser, sí, poquitos esquizo, sí que puede ser, pero no sé, mira, sabéis lo que estoy pensando, que todo esto también nos sobra ya, se podrá bajar a recoger los recursos, depende de donde los rompamos, pero aquí es que esto ya no tiene sentido, tenemos dos escaleras muy cercanas una a la otra, y esto me sirve un montón, porque ya podemos llegar por ahí, hondo, ojalá con Dios, perfecto, voy a insistir con los anames por aquí, me parece una buena idea, no sé, creo que no está mal, tablones y troncos, unos poquitos, ala no vengáis, que está muy lejos, a ver si vais a hacer daño, fuera esto, fuera esto, y esto lo voy a hacer exactamente igual, quiero poder cruzar por aquí, cuando se me antoje, no tener que esperar, gastamos tablones, o troncos, lo que tú quieras, sin problema ninguno, quiero poder cruzar por aquí detrás, cada vez que se me antoje, o saltar hacia la siguiente zona de la presa, cuando empecemos a trabajar, la que va a ser pronto, y tener libre acceso a todas estas áreas, cuando yo quiera, tío, ¿qué tal va el bracito este? pues sale trabajando, no pasa nada, no pasa nada, no lo digas, rapela, no lo digas, vale, vale, no lo he dicho, incluso podemos hacer luego un puentecito, para cruzar por aquí, sí, podríamos, sí, sí, podríamos, sí, esto termina aquí, hemos dicho, este es el último nivel de la presa, o sea, ahí acaba esta fiesta, vale, y luego consiste en ampliar todo esto, pero claro, esto está lejísimos, pero se puede transitar por este área, fíjate, rapela, ha dicho todo, pues mira, empezamos por este nivel, o por el anterior, ¿qué más te da? empezamos a poner por aquí, todo esto, tío, no sé si va a poder hacer todo de golpe, entiendo que sí, pero vamos a irlo viendo, y ampliamos la presa Hoover, no sé cuánto, pero vamos a empezar por aquí, y cuando esto esté construido, podemos tirar también, todo aquello que hicimos, de los diques aquellos, que donde murió gente, no murió gente realmente, hizo un TP y se salvó, pero toda esta estructura, puede volar por los aires también, me encantaría, y ampliamos la presa Hoover a esto, que es tranquilamente, no sé si un 50 o un 60% más de capacidad, o sea, el jugador que bajará a detonar todo esto, pero como con lo que hemos ido aprendiendo, nos costará 10 años nada más, no tanto como otras veces, vale, esto, creo que baje hasta a ras, aunque no haría falta, lo quiero a ras, lo quiero quitar, a ras, listo, vámonos, y así luego podemos poner por aquí, farrolitos o lo que sea, encima de la presa Hoover, estaría guapo, madre mía presa Hoover, ¿cuánto agua hay aquí abajo? por cierto, ¿qué nivel tenemos? 0,25, podemos bajar esto hasta el mínimo, ¿verdad? altura 0, y las ruedas otra vez se ponen a girar, cargaremos baterías, que las baterías, como vamos a poner un montón más, cuanto menos molinos más pongamos, ¿están abajo las baterías? se van vaciando un poquito a poco, mira, esto también puede ir bajando ya, hemos dicho que eran dinerbes de TNT2 de altura, o sea que 1, y el siguiente, y esto se va haciendo a buen ritmo, perfecto, lo único si quisiéramos otra vez el agua fluyendo por aquí, y me gustaría creo que bastante, si yo abro por aquí el agua, pero claro se va a ir, no, no, se va a quedar bloqueado en esta compuerta, mira, si yo abro por aquí el agua, lo pongo a altura 0, esto va a hacer que fluya el agua para abajo, perfecto, pero en cuanto esto se vaya a secar, y esto detecte que el nivel ha bajado un montón, este guaje, cuando baje de 0 a 11, va a decir, ¡eh, cuidado! y va a abrir esto, y la bomba van a empezar a tirar agua para arriba otra vez, va a ser insta, 1,16, se va a ir vaciando poquito a poco, tampoco tenemos prisa, aquí el nivel de agua ha bajado un montón, ya hace varios, hace casi 20 días que ha iniciado la mala marea, aún queda un pelín de agua, está bien, tronco sea 21, estamos gastando un montón, lo veo razonable, ahora, ¿veis esto lo que os digo? se abre automáticamente esta compuerta, deja entrar el agua aquí, la bomba la vuelven a tirar para arriba, y no perdemos el nivel de agua, y hemos irrigado esta zona sin liarlo un montón, me parece una maravilla, tío, de verdad, ya me loco, loco, fuera esto, ¿para qué? no lo sé, para ampliar más, para hacer la zona, me gusta mucho cuando hacemos todo cuadrado, ahí se ve la intervención castoril, ahí se ve que hemos trabajado, cuando dejamos todo irregular, se percibe un poquito menos, esto se va a ir a lo que viene siendo de otro país, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, replicamos el sistema, flapa, y faltamos poner 3, 3, y volamos todo esto del taco, 2 de altura, está bien puesto, maravilla, y aquí los robles que nos están faltando todo el tiempo, y se acabó el jardín, y dejamos de cortar el niano de estos, yo creo que dejaría de cortar castaños ya del tirón, bandera de tal, vamos a quitarla, hay 8 chavales sin trabajo, hay cabezas de dron, 2, bien, buena cosa es esa, y aquí ponemos la bandera de recolección, que son para recoger castañas, y aquí puede venir un robot, o un chaval, me da un poquito igual, estamos trabajando 16 horas al día, y se nota bastante, se nota bastante, creo sí, por lo menos en el avance de los proyectos de construcción, se nota un huevo, esto, a ver, lo hemos suministrado ya, pequeños tirones, debería poner en la cámara, siempre que mueva, o sea, el pausaje siempre que mueva la cámara, pero a veces se me pasa, estos son 2 de altura más, pues 2 de altura como estos, a dinamitar eso, y ya ponemos aquí los pies, vale, esto también puede volar por los aires, flap, esta es de 7, la siguiente es de 8, correcto, pues listo, aquí de 8, la rotamos para encajarla correctamente, y aquí farolitos, creo que puede estar chulo, no brillan los faroles, que lo cual no me gusta, me gustaría, tiene que ser como un pelín de luz, se ven muy apagados, no se ve nada de hecho, pero bueno, agua, ¿cuánta queda? 7000, no es mucha, es verdad que no hemos liberado ni un solo nivel de esto, o sea, esto está completamente retenido aquí, ha bajado el nivel por evaporación, bastante además, de hecho, podemos poner esto a altura 3, y que salga un poco, y saquemos más agua con las bombas, ¿esto ya puede volar por los aires? maravilloso, y ahí tenemos la escalera colocada, que estuvo súper acertada, de verdad que en los comentarios, a veces me sabe mal grabar por anticipado, porque luego sé que en comentarios tenéis ideas muy guapas, pero bueno, no falta episodio en un solo día, de Timberborn, y para mí, así que puede parecer una gilipollez, es un logro personal, porque me cuesta mucho, a veces no fallar en eso, el que haya podido grabar yo, así estackeando episodios, le he dado, pues muchísima continuidad a la serie, espero que os haya gustado también por eso, esto está casi irrigado, bien, ahora sí, porque esto es otra cosa, tío, esto va a estar tan lejos, que no se puede llegar, habrá que hacer un caminito mínimo, para que podamos pasar por allí, eso seguro, y aquí incluso una plataforma, veo nianos por aquí, ¿de dónde venís? ¿Dónde vais? ¿Dónde van esta gente? ¡Oh, que vienen a poner la tierra, vuestra, vaya camino más largo hacéis, tío, ni me acordaba de aquello, esto también lo tapeamos hace tiempo, es verdad, para que el agua marano, viniese por aquí, es que hay cosas que han pasado, que parece que lo haya hecho otro ser humano, que no haya sido yo, estos no son dos de altura, son tres, son tres, vale, 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 claro, por aquí le estoy un nivel más para abajo, sin problema, me da un poquito igual, tres de altura, para poder transitar este área, ¿vale? y esto lo que voy a hacer, va a ser cancelarlo, el caminito también, y esto vamos a poner orientado al revés, creo, eh, lo vamos, 55 minutos, voy a grabar otro, voy a grabar otro, tengo claro, hostia, aquí hay tres niveles aquí, me cago en la mar, hay niveles ahí para aburrir, ya, vienen desde el X, vienen desde los países, a ponerlo, a ver, son robots, también se echan fuel y ya funcionan, o sea, tampoco le estamos pidiendo ahí una cosa loca, las personas también le echan fuel y también funcionan, la pela, mira, además se ha alejado el distrito, vale, eso no se va a poder hacer, pero este sí, ah, está alejada, pero por ese, es el tema este de siempre, y esto lo voy a poner ya mirando para allí, creo que los de abajo los he puesto fatal, verdad, esto no se va a poder hacer, primo, ahora hay que orientarlo mirando para allí, y que vengan desde aquí, lo vayan colocando, esto es, porque la línea tiene que ser de altura, hasta allí, y cerramos eso por allá, y esto lo podemos hacer luego al revés, y así podemos llegar a todo, y el caminito este se extiende aquí, y esta tenéis que hacer ahí, te necesito doble, ¿para qué te he puesto yo ahí? no sé, la pela, te voy a quitar, si no te importa, bien, vale, mira, tenete aquí en nivel 1, este y este, creo que podría hacer aquello, y para el siguiente capítulo, empezamos con la detonación, porque hay que quitar este camino, y esto lo quiero hacer todo de golpe, ¿vale? así que en el siguiente hacemos la detonación de todo esto, se acabó, y ahí vienen los rubles, fuertemente, gente, lo que voy a hacer va a ser dejarlo por aquí, nos vemos en el próximo, que se ha entrado muy poquito, que se llama La Almenda, muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre, y hasta pronto, guapers.